Un gato que camina por el monte de un barco del edificio al lado Una hilera de camellos que desciende lentamente entre la arena y el sol Como un árbol que ha crecido, florecido, para siempre a la orilla del río Cada falada del aire que desciende y de golpes aparece Como llama tu atención una ventana que se enciende en la mitad de la noche Una estrella que al morir deja su huella con un brillo que parece explotar Como cuando entre mis sueños aparece el sonido de tu voz en mi oído Y mi cuerpo se rellea de ladrillos de una noche que mantiene luna Fuera tu nombre, fuera tu nombre, va Fuera tu nombre, fuera tu nombre, va Un duende que despierta entre las sábanas a un niño que le entrega la sombra Y una nube que atraviesa el horizonte convertida en una pobla bestial Como el líquido que tiene un bariaco desvelo el cuerpo de un recién nacido Un ahogado grito que se escapa de una pesadilla que parece que no termina Como un bote que traje la sombra Como un bote que traje la sombra Se levanta por llegar a la orilla Como un cintín de mar y cosas rojas Que sobrevolan lo que me hacen alacinar Como cuando entre mis sueños aparece el sonido de tu voz en mi oído Y los astros me conjuran estallidos y locuras Y no se vuelvan a pasar más Fuera tu nombre, 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 Fu Puebla tu nombre más.